Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien, Carmen. Gustavo, muchas gracias por prestarte para este experimento. No, por favor, no, de ninguna manera. Gracias a vos por la invitación a poder compartir esto que es novedoso, pero que a la vez es un desafío emocionante porque nos va a permitir empezar a ver el coaching en una de sus tantas dimensiones, ¿no? Que es esta, la de trabajar en grupo. Nosotros tenemos una, y esto lo puedo decir ahora que estoy en la calle, tenemos una excelente formación a través del ICS-CREP y el piso del 1 a 1 es fundamental. Y, pero así todos, cuando comenzamos a trabajar en grupo, plantean inconvenientes en las comillas que en realidad no son más que dudas nuestras respecto de poder llegar con la misma intensidad a más de una persona. De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que me encanta lo que tú estás diciendo porque yo creo que a mí trabajar en grupos me encanta. A mí trabajar con más de una persona a la vez me encanta. Eso es la esencial del ICG. Pero fíjate que yo sí creo que para llegar a eso, para uno ser efectivo en eso, tiene que tener una buena base, una buena estructura de uno a uno. El ejercitar ese músculo de uno a uno es vital para uno saber cómo transmitir el mensaje con claridad, cómo aprender a conectar con las personas con claridad, haciendo algo relevante para ellos. No solamente la versión de los hechos nuestros, que es a lo que de una u otra forma estamos acostumbrados, es a contar únicamente nuestra versión de los hechos. Ese trabajo, ese músculo uno a uno nos permite saber qué tanto estamos siendo efectivos con alguien más. Entonces me encanta eso que acabaste de decir. Sí, eso se puede comprobar ahí, porque uno tiene por supuesto el desafío de plantear un tema como en este caso el tema empresarial delante de un auditorio que jamás oye hablar de los tres principios. Y con una mente que está automatizada, yo te diría que al escribo en aquello que es lo que entendimos a través del ICG, que es esa estructura de acción que nos da la sociedad, que nos da nuestra formación para comprender y racionalizar las cosas. Entonces, cuando uno llega a una empresa y cuando uno está poniendo en funcionamiento una empresa, esos sentidos los tiene maximizados. Todo lo que tenga que ver con orden, todo lo que tenga que ver con secuencia de trabajo, lo que tenga que ver con coordinación, lo que tenga que ver con exigencia de metas, de objetivos, de todo el antivirus. Y en estar hecho carne, digamos, está puesto de manifiesto en el desempeño de una empresa. Entonces, uno parado delante de ese auditorio, poder sustraerlos de esa lógica, de ese funcionamiento, de la razón, a empezar a sentir, a empezar a entender de que lo que está ahí es algo más que mágico y común a lo que jamás apelamos, y es la humanidad de cada uno de los que necesitan al lado nuestro. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hay algo que me encanta y eso es lo que precisamente queríamos charlar hoy con Gustavo y compartir con ustedes. Gracias Gustavo nuevamente por prestarte a esto, a traer tu caso particular que le sirva de ejemplo, que le sirva de caso estudio al resto. Fíjate que para mí el tema empresarial, que es lo mismo que el tema de metas, que es lo mismo de temas de nuestros propios proyectos, para mí es, digamos que no es que uno viviendo o explorando el tema de los principios mejor, no es que uno por estar metido en el tema de los principios ya deje de estar, ya deje de tener metas de ventas, ya deje de tener trabajo en equipo, ya deje de tener que pagar impuestos. Obviamente eso hace parte del día a día de nosotros, pero la gran ventaja que tiene esta exploración es que para mí nos permite usar el mejor potencial, las mejores cualidades del ser humano en pro de su día a día, en pro de lo que todos estamos, de lo que estamos haciendo. Entonces fíjate que ahí para mí es donde esta conversación se vuelve súper interesante, porque muchas veces cuando tenemos el tema de los principios, algunas personas creen que es, ah, si yo estoy con el tema de los principios, uno se vuelve espiritual y al volverse espiritual entonces no, ya déjalo práctico, y si déjalo práctico entonces ¿cómo voy a pagar las cuentas? Al final del día estamos hablando de lo mismo, al final del día no es que entonces uno en esta exploración se va a ir a vivir debajo de un árbol esperando iluminación, es más bien cambiar la forma o partir de un lado diferente, de una aproximación diferente, para hacer las cosas que se tienen que hacer. Y a mí en esa medida... Sí, en realidad a mí el desafío se me plantea, Karen, cuando me pongo en la situación de quien pide mi servicio y veo que desde los mandos se detecta una falta de armonía en general en todos los equipos de trabajo. Entonces, normalmente trabajando con empresas uno debería meterse en la empresa y ver cuáles son los motivos, digamos, que causan esas cosas y bla, 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 toda la historia, hacer todo ese análisis. Ahora, lo que a mí me generaba dudas era, plantar a todo, todo, todo el estar en un... son puntos directivos con las personas que tienen las funciones más básicas, los de maestranza, por ejemplo, hablar de los tres principios, puede llegar a ser bueno eso. Y en realidad mi interior me decía, sí, esto tiene que funcionar, quizá el secreto esté en el modo de llegar a todos y cada uno y haya que hacerlo de distintas maneras y con distintas técnicas, con distintos ejemplos. Pero creo que el éxito de la charla puede llegar a estar justamente ahí, en lograr la unicidad de contradicción en todos los niveles de funcionamiento de la empresa, de que los seres humanos funcionamos de una manera determinada que es lo mismo, para quien está atendiendo el mantenimiento de la empresa, para quien está pensando en el futuro de la empresa. Y que lo que nosotros tenemos que lograr es el hilo conductor, que es ni más ni menos que nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, nuestra visión humana de la empresa. No por sobre el objetivo empresarial, no por sobre las metas empresariales, sino como presupuesto básico para que quienes estén en óptimas condiciones, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista personal, dé el máximo de su potencial para que sí se pueda llegar sin perturbaciones a cumplir esas metas, cumplir esos objetivos. Así que lo que yo tengo pensado, salvo que lo convencemos aquí en vivo, como me comienza a lo contrario, es que lo mejor para mí será trabajar con todo el grupo, más allá de los mandos, y apelar así a lograr una buena intrusión, una muy buena escucha, como para que ellos comprendan de que vamos a movernos en otras aguas, en las que vamos a dejar de lado todos los conceptos adquiridos hasta entonces, y recalcar, si hay que recalcarle que con todo el grupo vamos a estar trabajando en lo más básico de todos los seres humanos, que es cómo funcionamos y en los sentimientos. Entonces, esa visión que vos decís y con mucha sabiduría que todo el mundo tiene, y por ahí cuando vos de los tres principios, algo muy parecido a aquellas disciplinas que llevan a la meditación o que llevan a un estado sedentario o de plazo, de letargo, esta visión es muy común, es una visión contra la que no tenemos que luchar, sino a la que le tenemos que demostrar de que eso puede cumplir perfectamente con lo que nosotros estamos proponiendo, porque lo que nosotros proponemos es ni más ni menos que el presupuesto básico, lo repito, para que cualquier cosa funcione, de una pareja hasta una empresa. Y ese presupuesto básico es, primero voy a estar bien conmigo mismo, primero voy a estar bien con mi vida, con mi manera de sentir y con mi modo de ver la vida, y después voy a comenzar a funcionar teniendo ya en firme esto, para poder llevar adelante con mayor idoneidad cualquier cosa que entre. Fíjate que a mí me, digamos que, y a mí me encanta esta conversación, Gustavo, porque, ¿sí se me oye bien? Es que se me, hay algo como le están a enseñar. No, 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 pero se oye. Ok, entonces, espera, te voy a cerrar acá, o sea, te voy a cerrar todo lo que puede estar consumiendo, y que lo haya cerrado ahorita, pero voy a cerrar nuestro famoso Facebook, simplemente para garantizar la señal. Sí, está mejorando, está mejorando. Sí, yo creo que sí, es que estoy cerrando todo lo que de una u otra medida pueda estar usando internet, incluyendo, claro, como tenía abierto Facebook por lo que estábamos transmitiendo, ya aquí queda, ya aquí queda bien. Entonces, fíjate que para mí lo que yo busco en una empresa es que, yo sé que las empresas, esta es mi opinión, esta es mi versión de los hechos en lo que pueda ser útil para todos, y tú ya me cuentas, tú ya me dices, mira, esto es lo que yo he visto, y esto es lo que yo he notado en mi experiencia, y esto es lo que yo veo con esta empresa particular con la que tú estás trabajando. Yo, estando en el mundo de las empresas, sé que al final del día, de una u otra forma se buscan resultados. O sea, obviamente las empresas cada vez evolucionan más, y hablan ahora más del talento humano, y del potencial humano, y demás, pero para mi forma de ver, todo eso es en pro de qué? De obtener resultados. Digamos que, claro, empresas ya que van a la vanguardia, como Google, Facebook y demás, saben que para obtener eso, y de manera sostenible, para el largo plazo, necesitan qué? Obtener lo mejor de su personal, el mejor espacio de creatividad, el mejor espacio de compromiso, el mejor espacio de comunicación. Al final del día, para producir un resultado, porque, digamos, a carta blanca, en blanco y negro, una empresa necesita producir resultados para existir, es decir, necesita generar utilidades, porque una empresa pérdida no funciona, porque una empresa que no vende no funciona, y pues al final del día, la razón de ser de un negocio, es tener ese flujo permanente de utilidades, independientemente del tipo de empresa que sea. Incluso hasta empresas que son sin ánimo de lucro, empresas de caridad, empresas demás, tienen que ser sostenibles, y lo que le da a una empresa sostenibilidad, es el resultado económico. Ahora, eso, muchas veces la gente dice, no, pero es que nos tenemos que alejar del concepto frío, del dinero, y tal, de acuerdo. Pero uno también tiene que ser muy práctico en pensar cómo lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo que nosotros estamos proponiendo, al final del día va a impactar los resultados de la empresa. Porque si no, una empresa no es sostenible. O sea, no va a existir después de un tiempo si no está siendo sostenible en cuanto a sus resultados. Entonces, para mí, en mi forma de acercarme a una empresa, en mi forma de estar trabajando con una empresa, eso yo lo tengo claro. Entonces, yo voy a estar pensando en cómo lo que yo estoy proponiendo, cómo lo que yo estoy trabajando con un equipo, va de una u otra forma a afectar, a mejorar, o a solidificar, o a crear sostenibilidad en los resultados de la empresa. Porque ese es el idioma que la gente dentro de la empresa habla. Y lo tiene que hacer. O sea, es su responsabilidad pensar en resultados. Entonces, yo no le veo ningún problema a eso. Yo como coach estoy en la misma sintonía de ellos. Ahora, la ventaja es que yo sé que la forma de llegar a resultados en una empresa es a través de un equipo de trabajo. Es obvio, obligatorio, eso es lo que uno tiene. O sea, ¿quién produce los resultados en una empresa? El talento humano. Y lo que nosotros hacemos al final del día es potencializar ese talento. Es permitirle a la persona que con el entendimiento que nosotros estamos compartiendo con ellos tenga acceso a sus mejores recursos. Creatividad, productividad, mejor comunicación, mejor trabajo en equipo, todo lo que uno quiera ver. Entonces, yo parto de mi trabajo en una empresa siempre de la base de que yo sé que lo que yo estoy compartiendo va a tener siempre un impacto positivo. Porque no tiene cómo no tenerlo. Yo ya sé que cuando un ser humano está en su mejor momento, está teniendo acceso a sus recursos, está teniendo mayor entendimiento acerca de sí mismo, acerca de otros, es inevitable que esos resultados mejoren. ¿De acuerdo? Entonces, con ese escenario claro, llamémoslo así, entonces lo que yo voy es, a lo que yo entro es a decir, bueno, ¿cuál es? Y ahí es donde me empiezo a hablar con la gente, por ejemplo, con la persona que a ti te contrata. Y es decir, bueno, ¿cómo ve la persona el escenario actual que están teniendo? Entonces, lo que tú me contabas es que ellos ven que no hay armonía, que hay problemas, me imagino, de relaciones o de la forma en que la gente está haciendo su trabajo. Y, bueno, ya ahorita nos cuentas más en detalle de eso. Pero yo quiero tener claridad sobre cómo la persona que la está contratando, que generalmente va a estar en un cargo directivo porque es la persona que está tomando la decisión de contratar el programa, cómo está viendo la situación. Y también me interesa saber qué es lo que la persona asume acerca de la situación, por decir algo. Si la persona está diciendo, mira, es que aquí la gente no trabaja en equipo. Ah, ok. Cuéntame qué significa específicamente eso para ti. ¿Cómo sabes tú que no están trabajando en equipo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué cada uno busca el bienestar de cada uno y no el grupo? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ahí también me interesa saber qué crees tú que es lo que causa eso. ¿Qué crees tú que es lo que está detrás de eso? ¿Y por qué para mí eso es importante? Porque también me da a conocer la forma de pensar de la persona a la cual yo le voy a responder con mi iniciativa de coaching. Entonces, ¿cuáles son las, lo que la persona dice, bueno, esto es así, esto no es así, yo creo esto, yo creo lo otro? Y luego lo que yo voy a hacer es cómo te gustaría a ti que la situación fuera, porque pues la razón por la cual están llevando una iniciativa de consultoría, de entrenamiento, de capacitación, de coaching, todas esas que es lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer, cualquiera de esas, como sea que le estemos llamando, ellos la están llevando ahí por un motivo. Entonces, ¿cuál es ese motivo? ¿Por qué queremos mejorar eso? Ok, ¿cómo se ve eso para ti? Si esto funcionara como tú quieres que funcione, ¿cómo se daría? O sea, ¿qué es lo que es específicamente lo que tú verías en la empresa? Porque me interesa saber bajo qué parámetros me van a medir a mí mi efectividad como coach, como consultor, como facilitador, como lo que sea. Listo. Mira, en el momento en que esta situación mejore la gente se va a hablar, va a haber mejor comunicación o los objetivos de esto van a mejorar. ¿Cómo voy a medir? Básicamente la pregunta va a ser ¿cómo vas a saber tú que esto está siendo exitoso? Que esto está produciendo resultados positivos. Y yo eso lo voy a tener muy claro, como un antes y un después de la situación. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que yo suelo trabajar con empresas. Ahora, me encantaría saber tú qué has visto en este caso específico que tú estás trabajando en cuanto a eso. Bueno, te hago un poquito de historia para darnos cuenta de cómo llegamos a esta instancia. Yo oportunamente, ni bien pude entender que estaba listo como para poder empezar a trabajar, a lanzarme al agua con el tema del coaching, mi estrategia fue justamente la de poder llevar adelante una charla, un seminario, en el que poner de manifiesto los tres principios. Como estrategia también, no los mencioné, hablé sí de bienestar, un camino hacia el bienestar, a plantear mi seminario, cosa de no adelantarme en los conceptos, sino que la gente concurra a hablar en pos de obtener el bienestar. En esta charla había, por supuesto, desde chicos estudiantes hasta directivos de empresas. Una de las personas que estaba en esta charla es justamente el gerente general que es quien me contacta. Y cuando me comentan la frase en su correo electrónico es de las cosas que dijiste en la charla en tal lugar quedó resonando en mi cabeza, lo cual ya me dio la pauta de que efectivamente existe la tecnología que estuvo atento y estuvo sintiendo la charla. Quedó resonando en mi cabeza en parte de las cosas que dijiste. Entonces, lo primero que pensé fue en ver cómo aplicar eso a la empresa. Y ahí él se despata con una descripción de los problemas que tienen y en esa descripción de los problemas se ve básicamente que hay problemas de comunicación y que hay problemas de convivencia. ¿Por qué? Los problemas de comunicación bueno, dificultades para poder comprender las órdenes. Demora en responder a las órdenes. poca claridad en los informes que hacen, dificultades para manifestar cuáles son los inconvenientes que tienen. O sea, todo lo transversal a eso es dificultades en comunicarse, como que están hablando en idiomas distintos. y problemas de convivencia ¿por qué? Porque eso pone de manifiesto la falta de trabajo en equipo. ¿Cómo pone de manifiesto la falta de trabajo en equipo? Hay que cumplir tal meta, hay dos que están a full y hay cuatro que no están convencidos y que están a media máquina y que no se preocupan mucho por el cumplimiento de esa meta. Llegan todos puntuales a trabajar, hay dos o tres que llegan tarde que no ponen la misma energía. O sea, ellos ven de que hay un desacople y que no todo el mundo tira parejo en aquello que ellos quieren tirar adelante. Y el tema se me puso más engorroso a mí cuando lo plantea eso, él no solamente para los mandos medios y el personal, sino también en las personas que él tiene debajo. Vale decir de que hay también lo que sería un problema de conducción y que ni más ni menos es lo que me lleva a mí a la conclusión de decir, bueno, acá la charla tiene que ser general para poder entender todo de que estamos en una misma nave, de que estamos en un mismo bote y que cada uno va a tener que asumir sus responsabilidades. El camino para llegar a ese asumir responsabilidades, el camino para llegar al convencimiento de que la nave nos está llevando a todos y que de nuestras vidas depende de esa nave, etcétera, etcétera, es el camino que yo tengo que transitar a través de la comprensión de los tres principios. Yo me lo estoy planteando así y bueno, esta es una oportunidad como para que me lo avales o me digas o me hagas ver qué plan B puedo tener en esto. Una pregunta que me surge por curiosidad, ¿cómo haces tú para llenar un salón de gente desde estudiantes hasta gerentes generales de empresas grandes? Y ya voy a lo otro, pero eso me causó curiosidad. Sí, comento, primero no lo llené, había alrededor de 28 personas. ¡Wow! ¡Está muy bien! El hecho, la variedad de asistencia está dado porque utilicé Facebook, utilicé Facebook para hacer la convocatoria y aparte, digamos, yo tengo la suerte de que mi hija trabaja en una empresa que genera eventos, o sea, tiene cualquier tipo de eventos, protocolos, cursos y demás. Entonces, ella ya contaba con una base de datos con la que fuimos trabajando y haciendo las invitaciones. Ese fue el mecanismo, digamos, íntegme de pensar como lo planteé desde el bienestar que es un tema para cualquier persona e invitamos a un público en general, pero dentro de estos índices que tienen que ver con una base de conocimiento, digamos, no fue una invitación por medio masivo, sino a través de Facebook. Ah, qué bueno. ¿Y cobraste por el evento? ¿Cobraste la entrada? Sí, 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 cobré, cobré. De hecho, la gente que de este hotel es un hotel, la empresa que me contrata es un hotel casino. Ya. La gente del hotel me ofreció una, ¿cómo se llama? Un fin de semana con alojamiento, etcétera, porque es un hotel cinco estrellas. Así que, más allá de eso, digamos, que era lo que ellos tenían como para ofrecer, mandaron a tres personas, o sea, que vino el gerente general acompañado de sus segundos, y, bueno, y de esta conversación sale luego esto. Pero, también tuve repercusiones de la charla respecto a, había también ahí un par de contadoras, una de las cuales me dijo que la verdad que le había cambiado la manera de ver su profesión, le había cambiado la manera de entender eso, porque ella estaba como muy complicada con esto que tienen los contadores, de vivir pendientes de los plazos de entrega, la fecha de eso, de vivir en un permanente estrés, porque están corridos por fechas y demás. Pero nunca se me, me había dado cuenta, dijo ella, nunca me había dado cuenta de que todo eso es inmovible, o sea, la fecha no se va a correr, la fecha va a estar ahí siempre. El problema es cómo yo tomo ese plazo terminal, cómo ya estuvo ese plazo trágico, el problema es cómo yo comprendo de que un plazo administrativo que a mí no me va a cambiar la vida, que me puede traer problemas así, pero que no me puede estar trastornando 30, 40, 60 días antes que se produzca. Entonces, cosas como esas, digamos, dan la pauta de que el mensaje llega, llega bien, y después, bueno, ratificado por este mensaje, por este correo que me dice de las cosas que dijiste algunas quedaron resonando en mi cabeza, ¿no? O sea, que uno logra, más allá de la función que tiene cada persona, logra tocar lo esencial de cada uno, logra tocar lo esencial de cada uno. Y yo planteé la charla desde lo más desde el nacimiento, o sea, la charla comienza con la foto de un bebé, y ahí planteo la perfección, planteo la capacidad de resiliencia, todo lo que nos enseñaste con el ISTG, y a partir de ahí, cómo la sociedad comienza a mechar esos falsos paradigmas que son los que nos van limitando, nos van construyendo, nos van haciendo más chiquititos en lugar de dejarnos crecer. Y cómo nos estructuran el modo de pensar y el modo de racionalizar nuestra vida, y en consecuencia cómo nos van alejando de la posibilidad de que nosotros tengamos nuestra propia capacidad de administración de tiempo, nuestra propia capacidad de soñar, nuestra propia, y vamos como cumpliendo metas de otros, metas de la empresa, metas de la sociedad, una cantidad de otras cosas más, digamos que la estructura de la sociedad fue el nacimiento, la instalación de los paradigmas, el revertir eso, plantear la situación de las realidades distintas, cómo las personas tienen realidades distintas, lo cual dice con una foto, un diagrama, hay un diagrama que tiene una doble visión, la visión que capta la mayoría es una señorita joven, y la visión que tienen algunas personas de ese mismo dibujo de una señora muy mayor. Cuando planteé esa imagen, por supuesto que las respuestas fueron disímiles, y que esto me dio pie para decir cómo podemos estar viendo una misma cosa aquí dentro de un salón y tener opiniones distintas, o estar con los mismos ojos viendo cosas distintas. Y a partir del índice disparó el hecho de que entonces cómo podemos pretender que si sobre una imagen no nos ponemos de acuerdo, no pongamos de acuerdo sobre toda una vida, sobre todo lo que sucede en el ser humano segundo a segundo, minuto a minuto, desarrollando su vida, cuando no es lo mismo lo que me sucede a mí que lo que le sucede al lado o lo que le sucede a mi frente. Con eso planteé entonces la necesidad de estar en un estado de conciencia eficiente como para poder advertir que mi realidad es mía, pero no tengo posibilidad de tener que la confronte al lado o en el frente. Y que el hecho de yo no conocer la realidad del otro tiene que ponerme alerta para que yo tenga y haga uso de lo que la naturaleza me dio que es una boquita y los oídos. Entonces, quizá tengo que hablar menos y oír más al otro. Y en este trabajo de oír más al otro empieza a comprender mucho más y empiece a desarrollar otras actividades que tenemos los seres humanos a través de la comprensión como es la compasión, como es el entendimiento del sufrimiento del otro o como es a veces la tolerancia, la paciencia. Siempre sobre la base de comprender que el otro vive su realidad no la misma. Ajá. Y esta fue la charla en realidad, esta fue la charla. Administré un poquito con los estados de conciencia y bueno, y de esas charlas sale esta contratación. De esas charlas sale esta contratación. Porque la verdad que para mí resultó crítico, no increíble, pero resultó llamativo porque lo que yo hubiera pensado era una contratación a nivel personal. Ajá. ¿Cómo yo puedo cambiar a partir de esto? Entonces, el hecho de que alguien que está en la conducción de algo diga que nos puede servir para que ningún tipo trabaje, quiere decir que estamos con un pasito más adelante que es que está comprendiendo que tiene un insumo y ese insumo está teniendo entre comillas un problema que él puede solucionar con el COVID. Así que esa es mi primera batalla ganada, digamos. A partir de ahí sí, me siento con esta persona y empezamos a hablar de estos pormenores que me llevan a decir bueno, en el uno a uno con él está perfecto pero ¿cómo llevamos esto a todo un staff cuando en este staff hay distintos intereses y distintas vivencias y distintas realidades y cuando empecé a plantearme eso automáticamente me di cuenta que yo ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo yo en el problema en el rollo de lo que pensamos del problema en el rollo de que pensamos que tenemos todos estos problemas que son ciertos pero estoy pensando en el resultado y no en el origen entonces ahí en estos momentos digamos en los que estuvimos nos contactamos previamente como para poder hacer la consulta de tu consejo para llevar adelante esto ahí caí en cuenta de que quizá lo mejor sea hacer una gran charla con todos y centrar esto centrar esa charla en buscar esa esa beta esa beta de cada uno esa beta humana de cada uno como para comprender lo indispensable de que todos comprendamos que el otro está llevando su vida como puede lo mejor posible y que todos juntos tenemos un medio de vida que es eso y que es lo que tenemos que mantener funcionando mantener andando no como una carga sino como algo que nos permite vivir día a día no como una obligación sino como la suerte de tener todos los días un trabajo y tener todos los días de que ocuparnos y no como digamos que un castigo sino como el camino a obtener lo que yo quiero lo que cada uno de ellos quiere este pienso lo va a ser el principio de la charla cada vez pero no sé escucho fuerte me encanta gracias por compartir además que varias cosas me quedan súper resonando la primera y fíjate que yo les hablaba ayer en la charla y esa es la razón del evento en Colombia de cómo muchas veces no notamos lo obvio en un proceso de creación para ti por ejemplo como esa charla se crea de decir oye pues voy a sacar esto primero ya me voy a lanzar al agua esto no tiene mayor misterio yo quiero compartir esto y cómo las cosas empiezan a surgir listo Facebook mira que mi hija esto mira que lo puedo hacer aquí y cómo el asunto empieza a florecer que cuando uno lo mira en perspectiva uno dice realmente no fue mucho esfuerzo ahora esfuerzo en qué sentido yo me imagino que tomaste acción y te dedicaste hiciste muchas cosas pero cuando uno lo mira en perspectiva uno dice claro empezó a florecer casi que si yo necesariamente tener que hacer florecerlo era como ves sigo esto sigo aquí y siempre voy a hacer lo que es más obvio en ese momento entonces a mí me encanta escuchar eso Gustavo de cómo nació esa charla cómo al final del día llegaron veintitantas personas que me parece fabuloso y cómo además de eso empieza a florecer el trabajo con contadoras con dueños con gerentes generales de empresas y es que para mí de lo bien poderoso que tienen los principios es que son infalibles y son infalibles además en cualquier tipo de situación ¿por qué? porque si los principios nos ayudan a ver la naturaleza del ser humano la experiencia como la creamos eso al final del día se traduce en cualquier situación que cualquier ser humano esté afrontando entonces esta conversación que tú tuviste con una contadora que tú tuviste con un gerente general de una empresa de yo no sé cuánta gente que adicional la pudiste haber tenido con el científico premio Nobel de lo que sea o hasta con una persona de la calle uno siempre va a encontrar cualquier forma de ayudarle independientemente de la circunstancia porque al final vamos a lo mismo al final vamos a el entendimiento del ser humano desde el punto de vista esencial y cómo eso se traduce ya después a cualquier aplicabilidad llamémoslo así entonces por eso no me sorprende cuando tú dices claro que al gerente general le haya quedado resonando algo de esto porque dijo yo qué sé ah pucha toda la gente creo que pucha no se ha movido a ser en muchos países que él diga que él diga éxeme yo tengo un problema de comunicación entre mi gente esto tiene que ver con que la gente tiene realidades diferentes y algo se dispara en ellos por eso digo es que tenemos la mejor arma y la mejor herramienta en el planeta que yo siempre digo desde que otra persona sea un ser humano yo tengo cómo ayudarle y el cómo realmente va a salir de la conversación pero yo tengo la tranquilidad de que siempre sabré cómo ayudarle a otro ser humano porque funcionamos de la misma forma ahora fíjate que yo en ese caso por ejemplo ahora mira y acá esto es un mensaje para todos lo que tenga más sentido para ustedes en cuanto a trabajar digamos que ya tienes un escenario de qué es lo que ellos ven como problema me encantaría profundizar en cómo ellos ven la situación ideal que específicamente les va a decir óyeme esto esto sería una maravilla si logramos que esto y esto y esto ocurra ese escenario me gustaría tenerlo tenerlo claro ahora si tú me preguntas a mí yo cómo lo yo cómo me acercaría a esta situación no tú me has mencionado más o menos que eran cuarenta y tanto empleados en el cuarenta y tanto ok fíjate que en ese sentido claro hacer una charla general puede funcionar muy bien pero yo en términos de y esta soy yo vuelvo y digo lo que resuene contigo yo en este tipo de cuando estoy trabajando especialmente en empresas donde además quiero dejar como lo hablaba al principio algo muy sólido y muy replicable y sostenible yo prefiero trabajar por niveles ¿por qué? porque porque la gente dentro de la empresa van a ser mis mejores apalancadores y multiplicadores dentro de la empresa porque por más de que a ti te contraten para una consultoría y demás tú no vas a poder estar en el día a día pero si tú entrenas multiplicadores dentro de la empresa ellos se van a encargar de los siguientes niveles y de hacerlo relevante a los siguientes niveles y de convertirse en esa guía de los siguientes niveles entonces yo empezaría desde la cabeza y determinaría el dependiendo de los niveles que tengan quiénes son quiénes van a ser mis mejores multiplicadores dentro de la misma empresa y me focalizaría yo preferiría un enfoque mucho más centralizado en un grupo con el que además tú puedas trabajar muy muy de la mano muy íntimamente llamémoslo así ya sea que puedas desarrollar temas uno a uno o ya sea con grupos de trabajo que te permita una interacción muy muy intensa llamémoslo así con ellos para que tú puedas saber dónde están sus vacíos qué no es claro qué sí es claro cómo lo ven cómo ven la aplicación cómo ven la relevancia porque eso ese nivel de profundidad con ellos va a permitir que ellos realmente puedan en el día a día generar lo mismo con el siguiente nivel entonces si a ti la empresa te contratara para eso pues buenísimo tú puedas trabajar con todos los niveles tú mismo ahora no sé cuánto sea el presupuesto de ellos no sé cómo sea tu intención de trabajo con ellos pero mi experiencia generalmente con empresas es que obviamente ellos no me van a poder contratar y yo tampoco soy contratable tiempo completo pues porque no tengo forma pero 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 por ejemplo yo prefiero más bien dejar un grupo de multiplicadores muy claro y que ellos se encarguen del resto que yo llegar a niveles y especialmente pensar en tener empresas de de trescientas o trescientas o de mil o de tres mil personas pues obviamente uno no tiene la capacidad sería un trabajo demasiado intenso que lo que te digo yo personalmente no tengo cómo pero pero entonces en esa medida yo sí prefiero grupos más pequeños por el nivel de personalización del del asunto ¿si entiendes? porque tú cuando haces una charla general sí a la gente le va a llegar le van a llegar cosas sí va a ser útil pero ese ese tema de ya verlo bien aterrizado de profundizarlo más y de además verlo en el día a día ya necesita un nivel de personalización más grande entonces si la empresa te está abriendo las puertas para decir óyeme sí mira tenemos este problema que hay que hacer yo voy a tomar esa puerta y voy a decir listo vamos a generar un plan de una una iniciativa que puede ser seis meses puede ser un año dependiendo lo que tú quieras y dependiendo lo que ellos también estén dispuestos pero tú puedes decir una iniciativa de seis meses por ejemplo donde en esa iniciativa lo que vamos a hacer es trabajar con un grupo donde tú los vas a entrenar en esto ahora ¿cómo vender esa idea? que fíjate que ellos te están dando toda una lista de problemas y esa lista de problemas cuando tú hables con los mandos altos y los mandos medios te van a dar otro tanto te van a dar su versión de los hechos y ahí al final del día lo que tú vas a hacer es empezar a mostrarles esto empezar a compartir con ellos esto y volverlo relevante a los problemas que ellos están buscando entonces por decir algo digamos que en la siguiente etapa tú vas a tener la oportunidad de reunirte con los mandos medio altos el mando de dirección o lo que sea entonces listo cuéntenos qué es lo que ustedes están viendo en el personal y ahí te van a salir la gente no está motivada o la gente se queja mucho o la gente no está comprometida o la gente lo que sea van a ser generalmente pueden ser problemas muy similares a los que la cabeza está viendo pero muchas veces no van a ser los mismos muchas veces van a ser a otro nivel de detalle donde tú digas y tú también vas a tener la oportunidad de conocer la gente y conocer cómo qué es lo que ellos dan por hecho acerca de eso vas a encontrar gerentes o directores o jefes que tengan la política de es que acá se hace lo que yo digo y para eso viene la gente para que tal cual y hay otra gente que va a decir no mira yo les dejo que sean flexibles pero no me funciona porque la gente se aprovecha y ahí tú vas a encontrar muchos elementos que te van a decir vamos a vamos a a a encontrarnos en 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 qué es lo común que queremos y voy a y esto es lo que en el momento en que nosotros podamos ver la esencia de cómo funciona un ser humano ustedes van a encontrar sus propias respuestas a lo que están haciendo y ahí es donde mucho del coaching entra entra a cobrar sentido porque tú te vas a dar cuenta dentro del propio grupo que tienes quién necesita un apoyo adicional quién necesita tiempo uno a uno que eso generalmente va a pasar si tiene sentido hasta ahora y ya te cuento la otra parte pero hasta ahora tiene sentido sí tiene totalmente sentido esa era mi duda esa era mi duda al inicio porque obviamente que las visiones son distintas cuando uno tiene la responsabilidad de conducir la empresa a cuando uno está ejecutando una tarea importante pero menor respecto de la otra vale decir sobre todo cuando aquí hay una importante diversidad si yo voy a una a una fábrica de muebles es muy probable que tenga una tarea bastante similar pero en distintos niveles acá tengo distintos niveles pero tareas muy distintas también porque estoy hablando de un hotel casino está desde el personal de limpieza del hotel que no es el mismo que el personal de limpieza del casino el personal del mantenimiento del hotel que no es el mismo que el personal del mantenimiento del casino tenés los grupiegos como tenés mayordomos como tenés la cocina como tenés una cantidad de sectores con tareas muy diversas y con grupos de tres personas cuatro personas ocho personas entonces hay un hay un hay un variopinto que era lo que a mí me generaba la duda de por ahí pintarlos a todos y sobre todo porque mi experiencia me dice que cuando hay mandos difícilmente hay espontaneidad en los niveles más bajos o sea generalmente cuando hay mandos sea como fuera el mando muy democrático o dictatorial los niveles más bajos tienen la competencia y la asentir y la dejar pasar la situación digamos es muy difícil que haya algún tipo de manifestación que pueda llegar a ser disonante a la vista de la empresa así que por supuesto que tienes concierto que me estás diciendo y precisamente por eso yo empiezo con los mandos altos porque fíjate que no es tan sencillo que un mando bajo que empiece a vivir el mayor bienestar y demás afecte el mando arriba o sea que sí se puede dar y obviamente genera curiosidad en el mando de más arriba y demás pero para mí es más fácil que los mandos altos empiecen a generar una versión diferente una versión más proactiva más amable más creativa más innovadora más humana y ellos es más fácil que ellos influencien a la gente que tienen dependiendo de ellos que al revés así lo he visto así lo he visto yo yo prefiero el cambio de arriba hacia abajo en especial porque desde el momento en que tú cuentas con el apoyo de la cabeza mayor es el mejor apoyo que uno pueda tener porque ya tienes el respaldo de la persona que manda ahora fíjate que ahí adicionalmente y esto tiene tan grande como tú lo veas porque tú puedes decir el escenario ideal para mí es que que yo empiece a tener entrevistas con los con determinemos cuál va a ser el equipo de liderazgo que va a tener la influencia sobre el resto de la empresa entonces con ese equipo de liderazgo a mí me va a interesar conocerlos me va a interesar entrenarlos y parte de entrenamiento es entrenamiento en grupo pero también tiempo uno a uno porque créeme que va a salir va a salir cosas que tú dices esta persona necesita tener necesitamos tener coaching uno a uno porque a menos de que esta persona pueda ver algo diferente al nivel en el que está esto no va a fluir eso te va a pasar entonces en parte de la propuesta yo también pondría eso que hay que y eso lo vas a poder determinar tú dependiendo de cuando tengas las entrevistas con ellos de cuando hayas charlado con ellos y a la vez como te decía tú vas a tener un intensivo grupal interactuando con ellos y aclarando conceptos y viendo cómo lo que están viendo aplica en su día a día y ya de ahí cuando se empiece a hacer el cambio de ellos cuando tú empieces a ver diferentes progresos en ellos tú ya puedes más adelante hacer un tema general invitando a toda la empresa pero ya los tienes alineados a lo mismo así lo haría yo ya lo tienes todo alineados con lo mismo y ya no es ya no es que los los de abajo escucharon algo súper guau y llegan y se encontraron con la pared y que los directivos siguen pensando de la misma forma y siguen actuando de la misma forma ya tú tienes un equipo de liderazgo que va a ser tu apoyo para que ellos como te digo también tú les haces coaching para que sepan manejar las situaciones de su día a día para que tengan ese marco a volverse a decir oiga ¿qué es lo que no estoy viendo acá? y para mí siempre va a ser ese baile entre ok volvamos a lo universal del ser humano volvamos y eso no sé si has podido ver los videos que he puesto últimamente en Facebook del tema de la universalidad de los principios y dicen volvamos a esto volvamos a esto y esto porque es útil y esto cómo lo vemos en acción en esta situación esto cómo lo vemos en acción en la comunicación de la gente esto cómo lo vemos en acción en el trabajo en equipo cómo lo estamos viendo aquí y ahí te van a surgir que la gente va a decir mira si esto suena muy bonito pero es que cuando uno trabaja un turno de 12 horas rodeado de borrachos es que ok volvamos a esto cómo vemos esto aquí qué viene de uno y todo esa conversación ya te va a salir en el día a día del trabajo pero fíjate que 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 la ventaja que tú tienes y es que esto es valiosísimo es que la persona que manda está interesada entonces cada paso que yo haría con ellos es vendiéndoles o mejor que ellos compren la idea del por qué lo que tú vas a hacer es importante y del por qué esa forma de desarrollarlo entonces cuando tú le dices mire y es cuando digo que los principios son infalibles en esto porque tú le dices mire usted me está diciendo que este y este y este es el problema y dice claro mientras la gente siga viendo la vida así mientras la gente siga relacionándose de la misma forma no importa lo que usted haga el comportamiento no va a cambiar porque siempre nos vamos a comportar de la misma forma en que vemos las cosas y por eso a menos de que usted haga algo fundamental en esto la gente va a seguir repitiendo lo mismo por eso es que las capacitaciones no funcionan a largo plazo a menos de que la persona empiece a ver algo diferente entonces lo que yo hago es trabajar con la persona en el funcionamiento del ser humano profundizar en cómo es la mejor forma de tener acceso a nuestros recursos como seres humanos y a qué recursos me refiero creatividad inspiración porque usted al final lo que quiere es gente que tenga la capacidad de relacionarse con los otros de manera asertiva que tenga la capacidad de tener acceso a su creatividad para la toma de decisiones que trabaje con inspiración que trabaje con pasión ¿está de acuerdo? obviamente que te van a decir que sí claro eso se logra a través de que tengamos un cambio en la forma en que la gente se está relacionando los unos con los otros y para eso necesitamos al equipo directivo porque ellos son los que se van a volver ta 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 lo mismo pero estructurar una forma en que la persona con la que estés hablando te diga sí eso es obvio fíjate que ahí yo no estoy nombrando los principios y ahí yo lo que estoy diciendo es estoy traduciendo los principios al lenguaje empresarial funcionamiento psicológico del ser humano una forma sólida de tener acceso a nuestros mejores recursos una forma sólida de que la gente pueda sacar a lo mejor de su potencial cómo mejorar los indicadores de productividad todo eso se hace a través de que entiendan el detrás de cámaras de la vida y eso es lo que yo voy a decirle a la persona entonces cuando tú ya tienes a la persona totalmente alineada contigo ya el cómo tú le dices mire por eso es que necesitamos tiempo uno a uno con el grupo por eso es que necesitamos trabajo grupal como esto y además tú le puedes decir la ventaja además de trabajarlo de esta forma es que a usted se le vuelve esto un multiplicador usted ya no tiene que entrenar una persona individualmente y hacer esto sino que esta persona se encarga de este grupo esta persona se va a encargar de esto y este grupo se va a encargar de esta parte de su operación usted va a poder ver un progreso en su operación gracias a que las personas encargadas de atención al público van a estar mucho más relajadas van a estar mucho más tranquilas no van a estar en reacción no van a estar en todo eso digámoslo así ¿qué tiene sentido? Totalmente sí por supuesto está buenísimo lo que me estás planteando y yo lo había visto había sentido la necesidad de que eso me iba a hacer una charla o dos charlas únicamente sino que se iba a prolongar en el tiempo entonces cuando me di cuenta de eso yo utilicé otro ¿cómo se llama? otro mecanismo ahí que ya tiene que ver más con un poco de habilidad comercial no sé si lo meto acá o no lo meto acá Karen porque esto es exclusivamente de negocios no digo por cifras sino por operaciones pero bueno yo comento mi experiencia estoy hablando con un hotel que está en un lugar obviamente político y que tiene un problema personal y que me dice tengo un problema este problema es con el personal bla 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 pero por supuesto que para esto nuestro presupuesto no es elevado entonces yo digo bueno perfecto primero vamos a abocarnos al problema vamos a ver la magnitud del problema y después vemos cómo le podemos encontrar solución pero vamos a partir de la base de que ustedes tienen un problema y yo sé que puedo solucionárselo entonces de ahí podemos hacer cualquier cosa es cuestión de que nos sentemos y lo charlemos cuando empezamos con esto de que hay que hacer dos charlas o una charla solamente y hablamos de la necesidad de dividir en mandos o no mandos y yo veo de que efectivamente por más de que haga una sola charla después voy a tener que hacer un trabajo hormiga si se quiere o de seguimiento se me ocurre naturalmente un día pensando plantearles a ellos y decir miren más allá de lo que pueda llegar a salir esto en dinero ustedes tienen algo que a mí me interesa que es el lugar entonces ustedes tienen dos salones preciosos que a mí me sirven tienen gente todos los fines de semana de descanso donde hay parejas de personas mayores parejas jóvenes familias casados hay gente de absolutamente de todo tipo esa gente tiene un nivel determinado porque va a un hotel cinco estrellas entonces ustedes tienen también una herramienta que a mí me resulta útil así que hagamos una alianza estratégica ocúpense por esto vamos empecemos el proceso y vamos a ir viendo como yo a través de los servicios que ustedes puedan darme voy a ir compensando los servicios que yo pueda dar y además está decirles que si en algún momento nos ponemos de acuerdo yo no tengo inconveniente alguno que podamos hacer inclusive hasta charlas internales o mensuales que el hotel brinde a sus clientes tiene un beneficio extra tiene un costo extra entonces digamos y todo eso a la gente se le abre los ojos y le brillan los ojos porque ven posibilidades de negocio ven soluciones de problemas y uno no se va sentado sino que simplemente tiene que empezar a conversar y empezar a evaluar el entorno como para poder darse cuenta de qué es lo que yo le puedo dar que yo tengo y qué es lo que yo tengo y la base de eso ponernos de acuerdo para empezar a complementarnos y esto salió sin haber visto este trabajo sale 10 dólares o 10 mil dólares sin haber hablado de un dólar estuvimos hablando de cuáles serían los mecanismos de acuerdo y hasta ahora no hay ningún inconveniente y se habló inclusive de la potencialidad que puede tener el hacer una charla frecuente ahí que sea gentileza del hotel y el potencial que significa para mí porque como a mí me me sirve de tanta gente que puede venir de África como la gente que puede venir de Estados Unidos la gente que puede venir de una provincia vecina de 5 kilómetros no tengo inconveniente por el servicio que brindo a través de internet entonces todo me resulta útil y todo es potable como el hecho de poder tener en un hotel 5 estrellas sobre el mostrador un slide una ¿cómo se llama? una publicidad un díptico respecto de mis servicios o sea todo ese mundo de posibilidades cuando uno se sienta a hablar cara a cara está disponible y toda la manera de financiar eso y de entrar a hacer funcionar eso está ahí al alcance de la mano solamente está en que uno no se cierre a decir esto soy tanto tengo que cobrar tanto o esto me va a dar tanto sino a ver el problema empezar a conversar con la gente y ahí se da esto que vos me decías conocer a la otra parte porque cuando uno conoce a la otra parte se da cuenta se está hablando con gente sensata se está hablando con gente que tiene claridad se está hablando con gente que se maneja por instinto o se maneja por resultado y todo eso te va mostrando el camino como para poder hacer partibles los negocios tratando de módulos yéndonos acá al módulo digamos del emprendedurismo ya digamos que esto del coaching tiene facetas impresionantes tiene betas y raíces que pueden llegar a cualquier lugar de los negocios porque uno tiene campo para poder hacer lo que se le ocurra lo que se le ocurra ¿cómo se llama? ayer ayer hablaba con alguien que se puso en contacto conmigo por problemas en una universidad por la calidad educativa el nivel educativo de los chicos que le estaba presentando un proyecto le estaba presentando un proyecto a determinadas autoridades para poder tratar de trabajar en eso porque los chicos no estaban sino contenidos en su estudio y estaban teniendo problemas de esa naturaleza y hablando de coach a coach yo le estaba diciendo te estás encerrando en el problema porque las autoridades no le daban pie a que haga eso entonces le decía si vos tenés el insumo que son los chicos que tienen el problema ¿por qué te preocupás por las autoridades? si, si, si el mecanismo desde fuera de la universidad para que tengan problemas de estudio que no se sientan contenidos o que no sientan que están teniendo su boca sino o que lo están llevando adelante como quieren y ahí están viendo el coaching en la sociedad lo sabemos pero digamos siempre comprobarlo es maravilloso no hay límites para esto no hay absolutamente límites donde haya dos seres humanos el coaching va a estar en el medio tan tan me encanta porque me encanta me encanta porque ese es el tema eso es ver posibilidades y lo que tú me dices de por ejemplo lograr un canje con ellos fue fabuloso pero fabuloso además porque mira yo incluso en muchas empresas en muchas iniciativas yo incluso no he cobrado ahora sí creo que tiene que haber un nivel de compromiso así creo que tiene que haber unos lineamientos claros porque pues obviamente mi tiempo vale pero cuando yo estoy empezando como todos nosotros estamos de una u otra forma en esto que estamos muy nuevos en esto a mí me va a interesar más poder sacar músculo ¿entiendes? poder saltar al agua y tener la experiencia y tener que para mí para mí uno de los objetivos es que yo pueda salir con un caso de estudio bien montado es decir que yo pueda con el gerente general que me diga mira una de mis necesidades con esto es tener un caso de estudio que ustedes certifiquen que yo pueda ir a otra empresa y decirles mire yo tengo la experiencia de haber trabajado con una empresa que mire esta fue la situación encontrada tenían estos y estos y estos problemas y gracias a nuestro trabajo este es el progreso que se logró aquí está mi carta de recomendación y mi referencia para mí eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero al principio porque es que nosotros estamos sacando experiencia y es mi mente nos llevamos en esto de los tres principios no sé cuántos años estamos sacando experiencia entonces yo sí yo sí al empezar a trabajar en algo así quiero dejar los lineamientos claros los lineamientos claros es ustedes se comprometen conmigo hacer una carta certificada una carta recomendación entonces se comprometen a que yo pueda montar un caso de estudio del antes y después obviamente respetando confidencialidad de cómo o sea no vamos a mostrar detalles estratégicos de ustedes sino términos generales que les pueda servir a cualquier empresa trabajo en equipo comunicación productividad ahora lo que tú me dices es un punto ultra extra favor ahora yo sí también dejaría muy clara la tasación el tasar de bueno esta iniciativa costaría tantos miles de dólares por ende dejemos claro a qué voy a tener yo derecho simplemente para dejar las cosas claras y que después no se pierda el tema de no esto no le incluye tanto yo sé que tú sabes cómo manejar ese tema pero no me aguanto las ganas de decir mi opinión pero fíjate que eso que tú mencionas de tener la posibilidad y de ver posibilidades ahí me parece fabuloso y también es que te va a permitir a ti el que si ellos están dispuestos a eso a que tú puedas hacer un trabajo muy intenso o sea muy muy dedicado a listo porque muchas veces el problema de las empresas es presupuesto pero cuando tú ya tienes además ese caso de estudio eso te va a permitir tener una gran solidez para ir a venderlo luego con tanta gente porque además tú ya tienes confianza en lo que tú has hecho entonces tú ya puedes decirle a alguien mire la forma como yo como mejor trabajo es y también vas a aprender de los totazos en esta iniciativa también vas a aprender de mira que yo no le di suficiente tiempo a esto o mira que yo pensé que esto y eso no tiene precio tener esa experiencia entonces me parece espectacular y en la medida que puedas hacer lo más intenso lo que yo te decía para mí de las cosas que van a garantizar más el éxito de esto y de lo largo plazo que puedas hacer es el trabajo que tú puedas hacer personalizado con el grupo de liderazgo con el grupo que sea como sea se considere que son los influenciadores más grandes dentro de la empresa y ahí también lo que te digo también te va a salir mucho tema personal de ellos que pues cuando uno ve la vida de cierta forma se le refleja en todo ahora incluso va a haber temas de industria como tal que tú puedes darte cuenta ahí por ejemplo esos tipos de industrias tienen un nivel de rotación muy grande entonces que puedas hacer en algún punto un tema de un brainstorming o alguna cosa así de cómo desde lo que hemos aprendido todos cómo podemos mejorar esto que es un problema de industria pero cómo lo podemos mejorar a lo mejor sea un proceso de selección diferente a lo mejor sea un proceso de entrevista diferente a lo mejor sea un proceso de entrenamiento a la gente que vaya más allá de lo que el resto ofrece para que la gente quiera quedarse cosas así que tú también vas a aprender mucho de la misma industria de lo que se va a presentar y cómo desde esta perspectiva eso se puede eso se puede se les puede ayudar en esa medida entonces a mí me parece un trabajo fascinante desde todo punto de vista sí de hecho que sí porque bueno algo que siempre debemos hacer cuando se nos contrata es empezar a ver quién nos contrata y lo que yo pude ver digamos que es el acceso en internet es de que este hotel forma parte de una cadena dentro del estado en el que yo vivo aparte de dos hoteles más del mismo nivel perdón con distintas ubicaciones por supuesto entonces digamos que trabajo potencialmente va a haber porque estoy seguro que esto es un testeo y que de acuerdo al resultado esto se irá replicando ahora hay convenciones de hoteleros hay convenciones de chef de hoteles hay distintos niveles en los que esto se va a ir reproduciendo y uno puede ir diseminando su palabra y su manera de accionar así que potencialmente es fabuloso buenísimo sí 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 yo digo que un programa piloto con él como lo como lo que estamos hablando parece me parece me parece un super gol y como experiencia para ti imagínate buenísimo bueno no sé no sé Karen qué más puedo aportar o qué más le puede llegar a servir a los escuchos entonces voy a empezar por preguntarte a ti ¿tienes alguna otra inquietud? ¿tienes todo resuelto para dar el siguiente paso? sí el único problema que tengo ahora es empezar a manejar mi ansiedad para que llegue el primer día yo sé yo sé pero fíjate que el tema de estar en ese momentum que llevas buenísimo porque ahí créeme que vas a ver más posibilidades con ellos con otras cosas con más ideas con me parece súper me parece súper ahí nos mantienes perdón te comento algo uno uno de los temas que es más yo por ahí lo comentaba en Bogotá con los pares el famoso tema de los instables que uno yo decía la puta yo no sé si he sentido alguna alguna vez si lo sentí o no nunca sentí nada extraordinario nunca siempre sentí como que estaba dentro del nivel de mis ideas nunca dije wow esto es un instable tenía como esta pequeña entre comillas frustración de decir ¿por qué todo tiene un instable yo no tengo un instable y cuando se plantea esto cuando empezamos a hablar de esto entre los kits que me pone el gerente de su mail me habla de hasta liderazgo vos podés creer Karen que yo me estaba estaba durmiendo y me desperté a las cuatro de la mañana diciendo obviamente porque me acosté pensando cómo puedo vincular los tres principios con el liderazgo cómo puedo vincular los tres principios con el liderazgo me acosté pensando eso pero no como meta me acosté como accidente de la vida pensando en eso me desperté en plena madrugada y en la cama me estaba viendo yo solo porque dije pero por dios ¿qué es un líder? alguien que marca el camino también está ¿quién no quiere estar en bienestar? o sea aquel que tenga un liderazgo seguramente está bien contigo mismo nadie es líder forzado y si uno consigue estar en bienestar naturalmente va a conducir aquello que se proponga que tenga características personales sí o no es un detalle por supuesto que valio pero si tiene la intención de liderar algo tiene que saber estando bien consigo mismo estando tranquilo con lo que conoce y con lo que sabe estando en paz consigo mismo su liderazgo va a fluir naturalmente entonces hay soluciones en plena madrugada y casi durmiendo el problema de liderazgo fíjate me pareció fenomenal fenomenal y para mí eso de dos cosas que te voy a compartir bueno que les voy a compartir cuando tú estás hablando y es que cualquier tema que tú pongas alguien está hablando de inteligencia emocional ah claro yo sé de eso yo sé de los principios yo sé de la inteligencia emocional ¿por qué? la inteligencia emocional es como la gente ah claro yo sé que el ser humano y me vuelvo a lo que sabemos a lo universal que sabemos y eso es lo mismo de eso liderazgo claro una persona que guía a otros es que es una persona que está al servicio de los demás que les está multiplicando lo que sabe que los está guiando listo cualquier otro tema que tú me digas yo te voy a decir claro yo sé acerca de eso porque todo al final del día vuelve a lo mismo a la esencia de los recursos innatos del ser humano y por eso nosotros somos expertos en todo eso claro de no sé qué ah claro cuéntame y muchas veces cuéntame a qué te refieres específicamente con bla bla termino da esto 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 ah clarísimo porque mira lo que yo hago y siempre la conversación va a volver a lo mismo por eso me parece esto un espectacular ruido claro pero yo lo lo trabajamos desde algo que es sostenible porque viene desde adentro desde contar con lo que ya el ser humano es y ahí lo va a traducir a los términos de lo que estemos hablando y listo entonces para mí por eso yo algunas veces a veces digo y yo no me acuerdo con qué estaba hablando yo hace poco que esta es la segunda cosa que les iba a contar algo que me invitaron a una charla lo que pasa es que últimamente me han invitado a varias o sea me han contratado para varias charlas yo no me acuerdo cuál era el tema ah ya me acordé era el tema de manejo de estrés en una profesión que tiene un altísimo nivel de estrés y yo decía no tengo ni idea mucho de la profesión pero yo dije no importa yo hoy estoy notando que que no importa no importa lo que me pongan en el frente yo digo claro yo hablo de eso sin ningún problema y siempre voy a empezar con bueno cuéntenme qué ven ustedes cuál es el desafío más grande que tienen cómo les gustaría y ellos ya me dicen y a mí ya se me empieza a surgir algo siempre volviendo a lo universal y lo noté fue el otro día cuando dije impresionante ya digo que sí a todos y ni siquiera ni la más ni el más mínima duda de ¿será que sí sé esto? no ya pónganme lo que sea que era un tema de azafatas y de no sé qué cosas y de cómo está la situación ahora y de bla 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 y entonces estrés y no sé qué y yo claro yo hablo de eso pues listo o sea pues me sorprendí a mí misma al notar ese nivel de confianza porque yo sé siempre al devolverme a lo universal sé que desde lo universal puedo contribuir en algo entonces eso me eso me encantó y lo otro que te iba a decir es no te preocupes que yo tampoco tengo esos momentos de insight que a veces tiene la gente que wow yo se los envidio yo les tengo celos a los que tienen esos momentos de insight que sienten que el mundo se les abrió en dos yo tampoco los he tenido no te preocupes pero sí he notado progreso en muchas cosas pero esos momentos de mira ay carajo yo no he tenido eso no te preocupes que estamos en el mismo barco en ese sentido sí a mí no me ha llegado tampoco eso de boom vamos a ver si llega vamos a ver si llega Gustavo muchas gracias voy a voy a aprovechar creo que a tomar un par de preguntas ya para cerrar en diez minuticos pero no sin antes nuevamente darte las gracias por compartir con nosotros por lanzarte al agua y que has comprometido a contarnos luego ya miras contando cómo fluye el tema y volvemos a salir al aire para contarles y porque yo sé que tu historia inspira a los demás entonces por eso gracias al contrario Karen gracias gracias a vos por la posibilidad y bueno creo que todos le debemos le debemos en alguna medida a Sidney poder estar desparramando por el mundo en realidad se está produciendo eso estoy teniendo contactos aquí en Argentina de gente que quiere saber sobre eso a los tres principios y que cuando se entera que hay alguien que los está poniendo en movimiento automáticamente se contactan así que está buenísimo ojalá que el mundo que se viene es prácticamente liderado por gente que conozca los tres principios porque conocer los tres principios para llevar adelante la vida es la base de una muy buena vida sí de acuerdo tan tan me encanta tú siempre lo cierras tan bonito muchas gracias voy a tomar preguntas y comentarios aquí aprovechemos estos minuticos y voy primero con Marcela y ya voy con Suay hola Marcelita y ahí ¿cómo están? gusto verte por estos lados mi corazón ¿cómo vas? bien gracias ya es todo bien Gustavo me parece chévere lo que has hablado y cuando tú empezaste a hablar yo me empecé a preguntar bueno ¿y cómo va a ser él para alinear a las personas que van a ser los líderes? y ya Karen pues prácticamente durante durante el tiempo pues lo fue explicando porque realmente a mí lo que me parece es y es una pregunta que te tengo Karen es cuando uno va a trabajar por ejemplo en una organización como coach y con grupos ¿tú crees que es necesario de pronto ir con otra persona para trabajar con ellos o solamente uno es suficiente? fíjate que depende de muchas cosas si tú tienes la posibilidad de trabajar trabajar con alguien que esté súper alineada contigo que se entienda que estén alineadas llamémoslo así ideológicamente para mí eso es ideal yo nunca trabajaría con alguien que no estemos alineados ideológicamente pero es un gozo también muchas veces uno trabajar en equipo ahora sí creo que la mejor respuesta es dependiendo de dónde estás partiendo tú para eso para tomar la decisión de trabajar con alguien si tú estás trabajando con alguien porque te da susto hacerlo sola yo digo a mí me encantaría a mí más bien botarme al agua y explorar el tema de qué es lo que veo que yo no puedo pero hay muchas veces en que yo digo oye sabes que aquí se necesita me das alguien que y yo lo voy a saber con el contacto que tengo con la empresa ¿me entiendes? porque yo digo oiga o esto hay demasiada gente ¿qué pasa si nos dividimos en los grupos? o sabes que aquí también les puede servir tu nivel de experiencia en esto o hay muchas veces en que yo diga por darles un ejemplo los eventos que acabamos de terminar con Gabriela yo sé que yo los eventos los puedo hacer sola pero es un goce total hacerlos con Gabriela y adicionalmente nos complementamos en muchas cosas porque no pero eso no implica por ejemplo el siguiente evento que se viene en Colombia soy yo sola porque para mí yo voy a hacerlo con Gabriela porque es un goce y porque vamos a profundizar juntas y porque nos complementamos en estas cosas pero yo no parto de yo no soy capaz de hacerlo sola venga me traigo a Gabriela si partiese de ahí ahí diría yo espera espera porque ¿qué me dice a mí que lo que yo sé no es suficiente? en ese sentido pero vuelvo y te repito si en una empresa tiene mucho sentido que yo traiga a alguien que tiene más experiencia en X, Y, Z o alguien que me ayude porque el grupo no sé qué o que yo esté en la mitad del trabajo y diga oye me necesito ayuda en esto pues si tiene sentido hazlo ¿no entiendes? si tiene sentido hazlo ahora algo que también que me parece importante lo que tú dices por ejemplo de seleccionar el grupo del grupo de liderazgo para mí muchas veces va a ser yo en esto tiendo a hacerme la vida fácil entonces cuando la empresa esté como la empresa está súper abierta y la persona que está manejando la cosa está súper abierta y demás yo muy probablemente diga empecemos por un grupo llamémoslo el grupo de liderazgo que pueda ser la gente que esté más abierta la gente que tenga mejor actitud la gente entonces en esa medida si yo me puedo hacer la vida fácil y conformar un equipo de liderazgo predispuesto a esto buenísimo pero hay veces en que el equipo de liderazgo toca es el que la empresa quiera o los que son los gerentes y ahí yo no tengo mayor poder de decisión pero siempre lo que yo voy a buscar es hacer la vida fácil en qué sentido que yo sé que la gente que está más entre comillas predispuesta va a tender a escuchar más o estar más interesados y en esa medida puede haber un terreno un poco más un poco más fértil y al haber un terreno más fértil va a ser más fácil influenciar a los otros porque la gente empieza a notar oiga ¿qué están hablando ustedes? yo a usted lo veo diferente ustedes están mejorando sus resultados en esto esperé a ver de qué está hablando entonces en esa medida me lo hago fácil pero depende del escenario que yo tenga en la empresa porque muchas veces no es factible elegir ese grupo de liderazgo porque la gerencia quiere que trabajemos con todos los directores y bueno listo pero algunas veces les digo ¿qué tal que empezamos con un grupo más pequeño solidificamos con ellos y de ahí saltamos a algo más? pero va a ser nuevamente lo que más tenga sentido en ese momento en esa empresa y uno también va a aprender uno también va a aprender que uno dice oye yo esta persona esta persona era una persona que creaba que creaba conflicto en el grupo yo debí desde antes haber sacado a esa persona y haber tenido charlas privadas con esta persona uno después aprende uno después aprende el oye fíjate que a mí me salió la idea que era mejor dividir un grupo de 20 haberlos dividido en grupos de a 10 y no lo hice y entonces por eso entonces muchas veces uno su sentido común también lo va guiando y algunas veces uno no escucha su sentido común y no pasa nada después se ajusta y ya si te contesto tus inquietudes marcelita sí pero entonces ahorita me surgió otra otra pregunta y es la siguiente suponiendo que sea pues una empresa y que a ti te digan bueno los líderes van a hacer estos te los nombran cómo haces para alinear a esos líderes que seguramente cada uno es de una de un área y que de pronto pues tienen intereses muy diferentes cómo hace uno como coach en ese caso para mantener una alineación entre los líderes fíjate que ahí para mí para mí es donde lo que hablaba yo con Gustavo yo voy a querer hacer entrevistas personales con ellos escuchar su versión de los hechos conocerlos y la gran ventaja es que independientemente porque esto también pasa que uno termina trabajando con gente que el área de ventas y el área de producción que parece que fueran enemigos a muerte y entonces ahí lo que uno hace es como yo estoy hablando de algo que les va que les va a ayudar a todos lo voy a poner en términos que les interese a todos ser más productivos ser más innovadores tener más entonces yo voy a centrar yo no voy a hablar la especificidad de cómo hacemos para que ventas venda más y cómo hacemos para que producción cumpla con lo que ventas necesita no yo voy a empezar a hablar de temas que les interesen a ambos y sobre eso o mejor con eso yo lo que estoy explorando los principios es decir la esencia del ser humano en términos de esto y ya ellos mismos empiezan a alinear y ellos mismos empiezan a encontrar sus soluciones que es otro aspecto que yo voy a querer hacer con el grupo de liderazgo y es enseñarlos a que ellos encuentren esas dinámicas de solucionar las cosas de venir con ideas nuevas de apoyarse los unos a los otros eso yo lo voy a ver como parte de mi éxito como coach es generar en ellos que ellos aprendan a cómo mismo explorar o a generar ideas o darse cuenta que ellos mismos tienen ideas para solucionar conflictos para solucionar obstáculos para solucionar crisis financieras para solucionar lo que sea entonces yo voy a querer trabajar en eso en capacidades no en detalles específicos de las cosas que durante la exploración puedan salir ideas de acuerdo pero para mí es más importante que ellos se den cuenta que tienen esa capacidad de producir esas ideas ¿no? perfecto muchas gracias Marcelita un abrazo grandotote sé que me contaron por ahí que la paz es delicioso bueno gracias muy pronto mi corazón un abrazo gracias Suad aprovechamos que nos quedan unos par de minuticos hola Suad gusto saludarte igualmente mucho gusto en saludarte y saludo a Gustavo con muchísimo gusto de verlo con este proyecto Gustavo te felicito y estaré siguiendo de cerca eso cuando empezó a platicar Gustavo a mí se me empezó así como que al borotar acá en el intelecto un poco el tema o el contraste un poco que puede surgir entre el coaching personal y el empresarial porque tú nos has platicado de la importancia de la apertura justamente esta belleza que se da en el coaching personal que la persona llega buscando algo que no tendría de qué pero el perú está abierto a y cuando Gustavo dijo de juntar a todos los niveles me entró la amistad porque yo dije ¿qué pasa? ¿cómo llegas o cómo abordas? me tranquilice absolutamente con tu forma de mirarlo porque aparte los altos mandos puede ser que estén más ocupados en querer ver otras cosas y en tener esta apertura donde en algún momento podemos entrar a explorar con ellos pero ¿qué pasa? ¿qué diferencia hay en ese sentido en lo empresarial cuando tienes frente a ti a un grupo de personas que le dijeron ¿tiene usted que estar a tal hora en el salón para recibir esta información? yo creo que ahí el reto se vuelve interesante Karen y fíjate que pasa mucho pasa mucho en que va a haber personas que están ahí en contra de su voluntad que están ahí porque el jefe los mandó eso siempre va a pasar ¿cuál es la ventaja es que y ahí es lo que creo que lo hablaba en el módulo 4 o en el módulo 5 que yo decía la ventaja de que tenemos con los tres principios es que tienen la capacidad de volverse relevante para cualquier ser humano entonces no relevante bajo lo que yo lo que yo crea que es relevante pero yo lo primero que voy a hacer con un grupo y con personas entre comillas se las voy a llamar hostiles hostiles es que no quieren estar ahí lo ven como una pérdida de tiempo yo lo que voy a hacer es preguntarles ya que vamos a estar acá ¿cuál sería un excelente uso de su tiempo? ¿en qué les gustaría a ustedes mejorar más? no, es que la gerencia nunca nos presta atención ok ¿en qué que dependa de ustedes a qué les gustaría que la situación fuera mejor? ¿cuáles creen que son sus obstáculos? esto, esto y generalmente uno va a encontrar cuando uno está muy abierto cuando uno no se toma eso como personal de ay es que no quieren escucharme a mí es que no les caí ahí vienes cuando uno cuando uno lo toma más neutral es decir bueno cuéntame ¿cómo podemos hacer de este buen uso de este tiempo que vamos a estar? no, pero usted ¿qué se dedica? el tema del funcionamiento psicológico que se ve reflejado en relaciones que se ve reflejado en productividad y en alguna forma cuando tú estás hablando con ellos con total tranquilidad así sea que ellos estén súper agresivos algo vas a poder encontrar en que digas bueno ¿qué tal si exploramos esto para que ustedes puedan mejorar X, Y, Z lo que sea que sea de interés a ellos incluso en situaciones que digan pero yo no sé para qué me traen a mí más aquí si igual yo me gano el salario mínimo que ni me alcanza y si buscan explotarme a toda hora ok cuéntenme entonces qué les gustaría aprender sobre cómo nos relacionamos los seres humanos o sobre cómo sacarle más provecho al trabajo o sobre cómo manejar dificultades qué sería de buen uso para ustedes esto, esto, esto algo tiene que salir y la ventaja es que yo eso lo voy a usar como hablemos de la base de cómo mejorar nuestras relaciones y uno puede incluso en una conversación con un ambiente hostil terminar hablando de relaciones de pareja a mí al final no me importa qué quieran oír porque yo sé que cuando exploro el tema todo el resto lo otro queda resonando yo puedo estar hablando de relaciones de pareja y que salga a relucir lo que cada persona ve una realidad diferente y cómo es eso y yo lo voy a decir eso pasa con sus compañeros de trabajo eso pasa con el jefe y con ustedes entonces a ustedes no les parece útil darse cuenta de esto sí ¿por qué les parece útil? ah porque entonces yo ya dejo juzgar al otro y puedo estar más abierto a escucharlo más ah y eso cómo se refleja y ya empieza la conversación de una u otra forma esto va fluyendo ¿sí? ¿sí te contesta tu inquietud? sí, sí muchas gracias Karen a ti te debo un video créeme que voy en orden y ahí estoy pendiente te debo un video contestándote una pregunta que me hiciste o sea que por ahí sigue pendiente de Facebook y ahí te lo contesto muchas gracias Karen muchos besos y gracias por lo que nos aporta bonita gracias por estar acá bueno Gustavo de nuevo mil gracias vamos a a ponerla a disposición del grupo esta grabación que creo que es muy útil para todos y porque como además no la avisamos por correo ni nada para que todo el mundo se pueda beneficiar con ella Gustavo quedo muy pendiente de ti la mejor de las suertes con todo eso y a todos les mando un abrazo así grandotote y nos seguimos viendo por Facebook y por correo y demás gracias chao